Háblame un poco de su familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo un hermano tengo. Y mi abuela y mi mamá. Mi papá ya lo mataron. Tiene como ocho años de muerto, mi papá. Lo siento, ¿eh? Sí. Tiene como ocho años de muerto. No leí a papá a él, me daba pena decirle, papá. A mi hermano a él sí le gustaba que estaba aquí. Me mandó a mostrar una manteca arriba de chancho para echarle los tomates. Y voy arriba por el campo y voy pasando ahí y mire el muerto. Pero no la vi. Mi hermano tiene catorce años. ¿Qué haces en la escuela? Tarea, examen. Él es tremendo. Le gusta andar relajando. Ese día vino él, es amigo mío, y buscó a buscar sinzaña con mi hermano. Y empezó a agarrarlo, a golpearlo. Y a mí no me gustó que lo golpearan. Entonces me metí. Y entonces empezamos a pelear. Los revolcamos ahí por el suelo. Y después él agarró un machete y me golpeó aquí en el brazo. Y después él se fue para la casa. Y yo me quedé aquí, aquí con la herida. Sí, me sentí bastante orgulloso de defender a mi hermano porque lo estaba golpeando. Y a eso no me gusta que golpearan a mi hermano. Él es muy rebelde, le gusta pelear. Lo aconsejo que no busque pelea. Tengo que dar un buen ejemplo para darle a él porque él no quiere que se pierda en la gaveta. No, yo antes no le contestaba. Me digan que no le dijera caso, que vos te vas a mandar de esa señora, que no le hagas caso. Vamos, me invitaban a fiesta. Y me ponía la mano pesada, no me dejaba salir. Ahora ya me dije que tengo que tomar yo mis decisiones. Y yo me había ido bien porque lo ha enseñado a hacer el abono orgánico. Nombre, el ingeniero, el jolén en el café que estamos allá, allá trabajando. Mi futuro, teniendo mi finca cultivada, teniendo a mi familia incluida ahí. Y tener los productos en otros países. El proyecto de KenCon me puede ayudar mucho en lo del café. Una motivación para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!